Estamos junto al profesor que ha hecho un trabajo maravilloso, pura ingeniería, nos va a mostrar cómo funciona un tanque de combustible en un auto de Fórmula 1 con todos los problemas que hemos tenido, responde en el primer gran premio, con el choque de Mitsubacher que no se desperdició ninguna, ni salió, no ha sonido por ningún lado, porque el responsable de todo es este tanque que es deformable, ¿no? y de un material que resiste todo. Exacto, siguiendo la normativa FT5 de 1999 de la FIA, este no es exactamente como el de Fórmula 1, el de Fórmula 1 es de más capacidad, es más alto, va a la espalda del piloto, pero sí que nos sirve para mostrar el material de que está hecho. No es un depósito rígido, es un material de fibra de Kevlar con una... Balística. Exacto, con un recubrimiento de un alastómero que es como una goma, para precisamente cuando hay un golpe, cuando hay un crash, cuando hay un accidente y por tanto tenemos algo que empuja el depósito, no haya ninguna grieta, ningún agujero que pudiera hacer que el líquido que está dentro se perdiera. Ahora, aquí en este depósito lo que hay es esta espuma, que está agujereada, es porosa, como veis, puede entrar el líquido, porque lo que nos interesa en un depósito de gasolina son dos cosas. Lo primero, que la gasolina que hay dentro no se mueva mucho, porque es masa que se va de un lado para otro y por tanto esas inercias no nos gustan para nada porque pueden afectar el comportamiento del coche, la frenada, las curvas... Y la otra, importante, es que podamos aprovechar hasta la última gota de la gasolina que tenemos dentro del depósito porque cuanto menos llevemos, mucho mejor, porque es menos peso. Ahora, con esa fuerza que tienen los autos de Fórmula 1 en las curvas rápidas, centrífugas, por eso está como dividido el tanto. Eso es, eso es. Y para eso os voy a explicar cómo es un depósito de Fórmula 1. Lo primero, hay diferentes tipos de bombas. Las primeras que os quiero contar son estas pequeñitas que veis en las esquinas, son bombas de baja presión, alimentadas eléctricamente, son bombas eléctricas, que bombean a muy poca presión y que los equipos sitúan estratégicamente en las esquinas del depósito. ¿Para qué? Para que cuando se mueva la gasolina, aunque se mueva poco, se mueve, puedan tener bombas diferentes de achique, que se llaman, o lift pumps, para poder captar la gasolina de todos los lados. ¿Qué hacen estas bombas? Llevan la gasolina a una zona central, que es este depósito que se llama el colector, que es de donde pesca la gasolina la Federación Internacional para las Verificaciones. Que tiene que haber un litro. ¿Y qué sucedió con Alex Alba? Que había 0,33. Aquí dentro había 0,33. Y aquí tenemos situada la primera bomba de alta presión. Es una bomba que está englobada dentro de otros elementos que son comunes para todos los equipos. La fábrica Manet y Manet, no es exactamente esta. Esta es más barata. La otra fórmula, la otra es caro. Bueno, podría tener con lo que ganas. Con lo que ganas, podría. Es también eléctrica y ya bombea la gasolina a un poco más de presión. Y lo que hace es sacar la gasolina fuera del depósito ya. Aquí abrían los sensores de caudal, aquellos famosos sensores, y ya nos saca la gasolina hacia el motor. Vamos a hacer una primera prueba, no sé si va a funcionar, pero voy a arrancar las bombas de baja presión para ver qué es lo que hacen. Aquí lo veis, es llevarnos gasolina al colector. Y empiezan a llenar el colector donde tenemos esta bomba, que si la accionamos, ya nos llevaría la gasolina a través de este circuito al motor y nos la devolvería aquí. Pero, ¿qué pasa, Juan? Vamos a pararlo, que esto también tenemos aquí un contador y gastamos. ¿Qué pasa con todo esto en el depósito? Imaginemos que este depósito es el de un coche y nos vamos a un circuito, empezamos a tener curvas de alta velocidad, izquierda, derecha, delante, atrás. Fíjate qué hace la gasolina, se mueve. Imagínate que estás mucho rato en una curva. ¿Qué puede pasar? De que ya sin gasolina. Al vacío, que haga lo vacío. ¿Qué podemos hacer para eso? Con puertas. Exactamente. O segmentos en el tanque gasolina. Correcto. ¿Y qué hacen los equipos en estos segmentos? Segmentan el depósito y ponen unas trampillas. Pero estas trampillas, estas compuertas, tienen una sola dirección. Permiten que el combustible vaya en esta dirección, pero no en esta. Luego, ¿qué hacemos? Ponemos estas compuertas de tal manera que podamos hacer que el combustible vaya en esa dirección, hacia donde tenemos la bomba, hacia los extremos, pero no al revés. Eso es profesional. Aquí no andamos con chiquiteces. Cada vez sorprende más. Vamos a situar estas compuertas al lado. Y ahora lo que voy a hacer es repetir el mismo proceso. Movimiento. Movimiento. Y vamos a ver qué sucede. Si la gasolina queda otra vez tal como la teníamos. Pero en cada compuerta, en cada segmento, conserva gasolina. Aquí prácticamente vacío. Y donde tenemos las bombas, prácticamente con mucha más gasolina. ¿Qué quiere decir? Dos cosas. Que podemos aprovechar más la gasolina que hay en el depósito. Y segundo, que no se mueve tanto. Esta gasolina está mucho más estable aquí que si la tenemos viendo de un lado para otro. Más claro, imposible realmente. Muchas gracias, Albert. Cada vez, la próxima vez va a ser un auto de Fórmula 1. Algo que va a tener una sorpresa increíble. ¿Tienes una cerilla? Sí. Ya lo probamos, lo probamos bien.